Entre los 613 preceptos del Antiguo Testamento, Jesús nos recuerda el precepto fundamental, el que da sentido a todo. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El amor es lo único que puede dar sentido a los mandamientos y preceptos, como a toda nuestra vida. Todos tus esfuerzos, sufrimientos, trabajos, todas las dificultades de tu vida cobran sentido y valor solo desde el amor. La palabra fundamental en la respuesta de Jesucristo no la podemos perder, ama. El resto de su respuesta es esencial también, porque todo depende de a quién ames y con qué amor. Tal fue el regalo que nos dio con su vida y su muerte. Podemos resumir la existencia de Cristo diciendo que fue una gran cátedra de amor en la que aprendimos que hemos de amar para vivir y hemos de aprender a amar para vencer a la muerte y alcanzar la vida que no muere. El Señor es uno solo y no hay otro fuera de él. Y amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. ¡Gracias!